Bien, voy a intentar aclarar un poco el título de esta comunicación que parece que es un juego enrevesado de palabras, pero que intentaré que no sea así, sino que sea algo que ayude a aclarar. Algo que me preocupa en los últimos años, especialmente desde la aparición del 15M y a diferencia de otros colegas que han acompañado la evolución no solo del 15M, sino la constitución de Podemos y las últimas noticias que todos seguimos a través de la prensa y los medios de comunicación, yo me he centrado más bien en el momento fundacional del 15M. La pregunta que me ronda en la cabeza es por qué en ese momento y por qué ese tipo de movimiento social. Las dos preguntas en realidad son la misma, o al menos la respuesta intenta responder al mismo tiempo a estos dos aspectos del 15M. Y la pregunta viene porque, así como en otros trabajos, he intentado reflexionar sobre el 15M como parte de una ola de movilización que surge a finales del 15M, que surge a finales del año 2010 y que se extiende hasta el año 2013, básicamente que afecta a distintos países con características estructurales, sociales, económicas y políticas muy diferentes, no encontramos la misma manifestación, una transformación de un movimiento social que reniega de transformarse en una organización política, pero que desde sus sombras surge una organización política que se reivindica heredera de ese movimiento social y además tiene éxito en la movilización de los antiguos militantes del 15M. Esto que puede parecer paradójico, yo voy a intentar aclarar al menos lo que para mí sería una respuesta razonable a esta situación un poco, no sé si confusa o difusa o de otra manera. He de decir, en primer lugar, que el 15M es uno de los movimientos sociales más analizados en España, no solo en las últimas décadas, sino que, salvo el caso del movimiento obrero a lo largo de la historia, posiblemente no contamos con tanta información sobre un evento de movilización cuando lo comparamos con las movilizaciones contra la primera guerra del Golfo, Irak, la segunda o el accidente del Prestige o otros movimientos como el movimiento pacifista, el movimiento antinuclear o el movimiento feminista a lo largo del recorrido de los últimos 40 años. Es decir, que contamos con una base de información de qué es lo que ha pasado, que es básicamente coincidente, paradójicamente, entre la mayoría de los analistas. No hay muchas discrepancias entre lo que apuntan unos y apuntan otros. En todo caso, son elementos complementarios. Y contamos con una base importante de conocimiento de este fenómeno. Yo, sin embargo, me voy a centrar en unos aspectos muy precisos. Por ejemplo, yo no voy a hablar de la dimensión interna, que me parece un elemento relevante. Es decir, cómo se ha generado un movimiento asambleario, horizontal, poco jerarquizado, que ha ocupado el espacio público donde se ha llevado a cabo una discusión en la que ha podido intervenir todo aquel que quería intervenir, independientemente de si era activista, no era activista, pasaba por allí o sencillamente decidió bajar de casa a la plaza porque hacía mucho calor y no había aire acondicionado. Entonces, no me voy a ocupar de eso porque creo que todo el tema de cómo se han llevado las asambleas, cómo se ha llevado todo el proceso de discusión, es una aportación importante y otros se han ocupado de hacerlo. Tampoco voy a hablar de una cosa que me parece relevante a la hora de explicar el éxito del movimiento, que es la dimensión comunicativa de este fenómeno. Con dimensión comunicativa me refiero tanto a la dimensión interna, a su organización en torno a los círculos, como su dimensión externa, es decir, la capacidad de atraer medios de comunicación y atraer la prensa nacional y extranjera a la hora de dar cuenta de lo que estaba sucediendo en el espacio público de muchas ciudades españolas. No me voy a ocupar de eso, aunque creo que es un elemento importante a la hora, insisto en explicar el éxito de la movilización. Sí me voy a detener especialmente en por qué el éxito del 15M. Yo he leído varias explicaciones, he leído varias propuestas de explicación y todas ellas me parecen, no voy a decir que no son correctas, son correctas, pero me parecen parciales. Y luego intentaré explicar por qué o en qué aspecto me parece parcial, o me parecen parciales todas ellas. Voy a partir de la idea de intentar saber o intentar definir qué ha sido el 15M. Para mí el 15M no es un movimiento social en el sentido más clásico, sino que ha sido un conjunto de movilizaciones que han tenido lugar en un espacio de tiempo determinado y, por lo tanto, yo voy a analizar el movimiento 15M independientemente de otras movilizaciones que han ocurrido posteriormente. Por ejemplo, todo lo que nosotros llamamos mareas, marea marrón, marea blanca, que respondían a reivindicaciones como resultado del descontento de los recortes en educación, en sanidad, en fin, en distintos sectores de los servicios públicos. Tampoco me parece que afirmar que el 15M es muy parecido a lo que se ha dado en denominar la primavera árabe o un tipo de movimientos como Occupy Movement, nos ayude a entender realmente cuál ha sido la naturaleza y la significación del 15M. Por supuesto que no quiero decir que no haya habido conexiones. Evidentemente ha habido conexiones. Ayer Alfonso mencionaba la participación de ciertos activistas que habían ido a otros movimientos y que habían transmitido ciertas formas de hacer y ciertos contenidos. Y es verdad, Eduardo Romanos lo ha analizado en el caso de Occupy, Wall Street y en el caso del 15M. Pero a mí me parecen explicaciones frágiles. Realmente no veo que en esas explicaciones nos ayude a entender cuáles son las diferencias entre lo que sucedía en la plaza Tajirir en Cairo o lo que pasaba en Túnez o lo que ha pasado en otros lugares como Turquía o la plaza Sintagma en Grecia. Por supuesto que hay elementos contextuales económicos de la crisis importantes. Y ese es el que a mí me parece más relevante. Pero insisto en que ni estas explicaciones que dicen que el 15M forma parte de una movilización mucho más amplia, global, etcétera, nos ayuda a entender un poco por qué se da cita en ese momento, cómo adquiere esas características que en realidad son muy diferentes a los movimientos de otros lugares. Pero insisto, no quiero decir que no existan elementos comunes, sino simplemente que esos elementos comunes a mí personalmente no me ayudan a entender la naturaleza y la significación del 15M. Tampoco me parece suficiente explicación un par de libros que han aparecido recientemente que explican que el 15M se puede clasificar como un movimiento, ¿cómo lo definen?, anti-austeridad. Creo que el 15M tiene una parte que no es exclusivamente un movimiento anti-austeridad. No es un movimiento que reacciona frente a una crisis. En el 15M existen otras dimensiones que no tienen que ver estrictamente con la anti-austeridad o anti-medidas gubernamentales y que va mucho más allá en la dimensión política de la movilización, como luego intentaré aclarar. Bien, quizás un libro que a mí me gusta mucho, que es de Donatella de Laporte, que habla de estos movimientos anti-austeridad en distintos lugares de Europa, me parece un enfoque acertado para entender una parte del contenido del 15M, pero que olvida otros elementos importantes. En algún lugar he escrito, y ahora me arrepiento parcialmente, o debo rectificar lo que allí escribí, que el 15M efectivamente era un movimiento anti-austeridad. Y creo que sin decir que no era un movimiento anti-austeridad, quiero decir hoy que es algo más, que es algo más que un movimiento anti. Bien, ¿por dónde empiezo? Empiezo por la naturaleza del movimiento 15M. Para mí es un movimiento que creo que va a ser difícilmente repetible, porque en su naturaleza aparecen dos características que no siempre suelen ir de la mano. ¿Cómo definir a un movimiento como el 15M? Para mí el movimiento 15M es algo así como un movimiento que en inglés lo diría como un-compassed movement. En castellano diría que es como un movimiento que abraza todo lo que cae dentro de su ámbito de actuación. En francés, no sé cómo diría, en francés, en cuestiones electorales es el partido catch-all, que dispara todo lo que se mueve. Bueno, pues este movimiento yo lo defino como un-compassed movement porque tiene dos características que para mí son muy importantes. La primera es que fue capaz de llevar a cabo un alto nivel de movilización, sostenida y continuada en el tiempo, es verdad que un tiempo limitado, pero después continuó con otras formas de movilización, desplazándose o descentralizándose hacia los barrios y hacia asambleas más localizadas. que es muy importante, pero sobre todo es un movimiento que ha alcanzado porcentajes de apoyo social de más del 70% de la población española. Y esto a mí me parece importante, porque cuando miramos otros movimientos, es verdad que han conseguido ciertos niveles de apoyo, pero siempre han conseguido un rechazo importante por parte de la población. Miremos lo que ha sucedido en los movimientos sociales o las movilizaciones sociales en España en los últimos 10 o 15 o 20 años. Es difícil encontrar un movimiento que llegue a tener el 70% de apoyo, pero es que en el caso del 15M, cuando se les pregunta a los españoles por qué es lo que piensan de las 14 reivindicaciones más importantes, resulta que en todas ellas, en las 14, entre el 75% o más, dicen legitimar, que esas reivindicaciones están legitimadas y que las personas lo apoyan. Es decir, que es un apoyo absolutamente mayoritario. Por eso digo que es un movimiento distinto de lo que son o lo que han sido los movimientos sociales en España, o por lo menos una movilización diferente. ¿Existen otros ejemplos? Existen otros ejemplos. Por ejemplo, con un colega judío, israelí, perdón, Misel Salep, y con Ignacia Perú Gorría, acabamos de escribir un artículo comparando el movimiento que sucedió en Tel Aviv el 14 de julio, un mes después del 15M, que también solicitó durante un mes una concentración de la movilización mayor que ha habido en Israel en toda su historia. Y cuando hemos ido a ver cómo explicaríamos ese apoyo social, nos hemos encontrado con que hay elementos comunes, tanto de las dos estructuras socioeconómicas, tanto de Israel como de España, como de los procesos de cambio por la aplicación de políticas neoliberales que ha habido en la última década. Esto tiene que ver con lo que comentábamos esta mañana, de los jóvenes y del bloqueo de las expectativas de movilidad social ascendente que ciertas generaciones se habían experimentado en las últimas décadas, tanto en España como en el caso de Israel. Sin embargo, en Israel el movimiento desaparece rápidamente y no deja huella. La diferencia fundamental es que en Israel esto no era parte del cleavage político, mientras que el 15M tuvo la habilidad o el acierto de convertirse en uno de los cleavage políticos centrales en discusión en ese momento, que era el papel y el rol del estado de bienestar en España. Bueno, definición. Uncompass movement. No es decir mucho, pero yo creo que es un buen punto de partida. Ahora es cuando viene un poco la explicación de por qué estos apoyos sociales y por qué este alto nivel de movilización. Para ello, yo lo que he utilizado es, por un lado, unos barómetros realizados por el CIS, dos barómetros, dos o tres, no recordar exactamente, pero justo un mes después y justo tres meses después. Un estudio cualitativo poco analizado por los investigadores con entrevistas en Barcelona y en Madrid, entrevistas individuales y entrevistas grupales, focus group, que se llevan a cabo los focus group además en otra ciudad española de tamaño mediano. Yo he analizado el discurso de los activistas y de los simpatizantes de estas entrevistas y de estos grupos de discusión. Y además hemos utilizado algunas entrevistas extraídas de una fuente que es 15MCC, que son entrevistas hechas con activistas o con colaboradores del movimiento. Además de haber hecho un seguimiento de todas aquellas publicaciones de Metroscopia, que es un instituto de opinión pública, que periódicamente, no sé, cada dos o tres meses, publica y hace públicos los datos de cuál es la evolución y qué es lo que los españoles piensan sobre, en muchos casos, el 15M y en todo caso con el resto de partidos políticos o de fuerzas políticas que se presentan a las elecciones. Esa ha sido un poco la base de datos que yo he utilizado. Esta última de Metroscopia, más bien para ir haciendo un seguimiento hasta el momento actual, pero que en este momento no me voy a centrar en ello. ¿En qué descansan los dos elementos definitorios del 15M? Básicamente descansan, y aquí es donde yo creo que me equivoqué en una publicación anterior, porque dije que esto era como una especie de crisis que se iba metamorfoseando y que aparecía en un lugar y se desplazaba a otro, y creo que la metáfora de la metamorfosis no es muy adecuada. Hoy utilizaré otra metáfora que me parece, además de más culinaria, que me gusta mucho, me parece más exacta, que es la de los niveles o de las capas que se van superponiendo como si esto fuera una lasaña o algo así como un suple, no porque no tiene capas, pero sí, un tarrín, milhojas o una tarrina que tiene como componentes, etc. Bien, en mi opinión, cuando yo he analizado el discurso de los activistas y de los simpatizantes del 15M, me he encontrado con que hay muchas reivindicaciones y el discurso es muy plural y es muy diverso y es un poco caótico. Y entonces yo lo que he hecho ha sido intentar ordenar estos discursos sociales que hablan de distintas cosas y de cómo la crisis en el año 2011 estaba afectando a la población española. Yo los he ordenado como en cuatro capas, ¿no? Cuatro capas que van desde lo que podríamos decir la crisis social de la política a algo que se termina transformando en una politización de la crisis que da lugar a la movilización de personas y de sectores que están descontentos, pero que no se quedan con las raíces sociales, sino que terminan cuestionando el propio sistema democrático y entre medio el estado de bienestar y los partidos políticos. Luego, dicho rápidamente, habría como cuatro capas, una que tiene que ver con los efectos devastadores de la crisis, y entonces en los relatos de los entrevistados lo que uno se encuentra es lo mal que la gente le está pasando, las dificultades para llegar a fin de mes, la necesidad de apretarse el cinturón, algunos decían que ya no tenían más agujeros en el cinturón para apretarse porque llevaban apretándose durante mucho tiempo el cinturón, y lo que uno descubre es que efectivamente la crisis tuvo y ha tenido y continúa teniendo unos efectos devastadores. Creo que esta mañana María Luz comentaba que hay un 46,5% de desempleo juvenil hoy, y la crisis empezó en el año 2007, pero es que todavía tenemos un 21% de desempleo general y en el año 2012-2011 estábamos en un 26-27%. Simplemente por ponerle datos, cada año ha habido aproximadamente unos 50.000 desahucios trimestrales, desahucios o lanzamientos, que no es exactamente lo mismo, pero esto acumulado a lo largo del tiempo significa que hay centenares de personas que han sufrido directamente el ser desalojador de sus viviendas porque no podían pagar o bien la hipóteca o un alquiler. A esto habría que sumar las consecuencias de los recortes en las políticas públicas, pero no quiero arruinaros la tarde, simplemente recordar que efectivamente hubo una crisis, que hay una crisis económica y que las consecuencias sociales de la crisis lo que han hecho ha sido incrementar el nivel de descontento y el nivel de desconfianza hacia la política y las medidas que emanan de la política. Quizás, siendo esto importante, para mí el elemento más revelador de los discursos sociales es cuando la gente dice que no ha sido tratado de manera igual. Y esto lo hemos comentado también esta mañana, cómo la democracia promete que todo el mundo va a ser tratado de manera igual, sin discriminación, sin favoritismo hacia uno. Y entonces hay toda una serie de discursos donde la gente lo que dice es que está enfadada porque no ha sido tratado de manera igualitaria. Es decir, mientras a las personas se les desahucia, y ahí está el ejemplo paradigmático de la plataforma antidesahucios, la organización PAH, resulta que el gobierno decide salvar a los bancos y a las cajas de ahorros españolas. Y eso supone, con una inversión aproximada de unos 90.000 millones de euros para salvar a las cajas y a los bancos, un tratamiento muy desigual hacia la población. Quizás no solo las consecuencias de la crisis, que la gente acepta que estamos en crisis y que por lo tanto hay que arrimar, hay que apretarse el cinturón y hay que, en fin, adaptarse a las nuevas situaciones, pero ver que, por otro lado, no todo el mundo es tratado de manera igualitaria es lo que genera mayor desazón entre los entrevistados del 15M. Este sería el primer nivel. Hay un descontento por parte de amplios sectores de la población que han sido tocados, afectados por la crisis económica y sus consecuencias sociales. ¿Quiere decir esto que la mayoría de las personas que han sufrido la crisis apoyan al movimiento social o sus reivindicaciones? Pues yo diría que sí. Si no, no podríamos llegar a esos niveles del 70 o del 80%. Pero es evidente que hay muchas más personas que a lo mejor no han sido tocadas por la crisis que también apoyan al movimiento social. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Segunda idea o segundo nivel del discurso. Existe toda una serie de testimonios y de declaraciones que vienen a decir que no se ha respetado el contrato social. También hemos hablado esta mañana del contrato social. Yo no sé cuál es el contrato social, pero todos tenemos una cierta idea de qué términos no deben ser cambiados en un contrato. Y cuando es un contrato entre el Estado, el Estado-Nación y los ciudadanos, aunque pueda haber variaciones y pueda haber la aplicación de políticas neoliberales que establezca ciertos cortes, limitación del gasto público, hay ciertos límites que uno considera que no se deben sobrepasar. Bien, los discursos de los entrevistados lo que te dicen es que básicamente ese contrato se ha roto. ¿Por qué se ha roto? Pues porque el Estado ha sobrepasado los límites de lo razonable, los límites de lo acordado, y que ha ido más allá y que por lo tanto lo que algunos pretenden hacer es cargarse el Estado de bienestar, acabar con el Estado de bienestar, sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias que hay para amplios sectores de la población. Efectivamente, uno de los elementos donde se focaliza una buena parte del descontento, insisto que estos son testimonios del 2011, por lo tanto, antes de los masivos recortes de los años 2012 y 2013, pero ya con ciertos recortes del último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la reforma laboral, la flexibilización del, si no despido por lo menos, la terminación de ciertos contratos laborales, la limitación de cierto gasto público y unos ciertos ajustes que se habían ido produciendo los años anteriores, resulta que la mayor parte de los discursos sociales se focalizan en que el Estado de bienestar está no solo en crisis, sino en peligro. Y si el Estado de bienestar está en peligro, pensemos quiénes son las categorías sociales o los sectores sociales que se pueden ver más afectados por esta crisis del Estado de bienestar. Volvemos otra vez a las clases medias. Clases medias profesionales, clases medias con hijos en edad de estudiar, en la universidad o en otros lugares, clases medias que ven de alguna manera truncadas las expectativas depositadas, no en ellos, sino en sus hijos e hijas. Y este mecanismo yo creo que es otro elemento que nos ayuda a entender por qué Podemos no solo recibe votos de los sectores de izquierda, sino que recibe también votos de otros sectores sociales que a lo mejor en teoría las estadísticas nos dirían que no son los característicos votantes de ese partido, que estarían más bien ideológicamente alejados de él. Pero que posiblemente se puede entender que ciertos sectores se hayan movilizado hacia un sector de las posibilidades a la hora de ejercer el derecho al voto. Bien, esta sería como la segunda capa a la hora de entender el éxito de esta movilización. La tercera capa tiene que ver con una cierta política de la crisis. Es decir, y aquí los partidos políticos son los primeros actores, porque cuando hay una crisis lo que los ciudadanos llaman es bueno, ¿y qué piensas hacer en esta situación? Entonces, lo que hacemos los ciudadanos es mirar directamente a los discursos de los políticos para ver qué es lo que los discursos políticos o los discursos de los políticos nos tienen que ofrecer para sacarnos de esta situación. Entonces, hay otra serie, innúmera serie de testimonios donde dice que los políticos y los partidos políticos se han equivocado, no han actuado correctamente. No un partido político, todos los partidos políticos son responsables de haber manejado mal la situación y de haber tomado medidas tarde y no consideradas adecuadas desde este punto de vista de los discursos de los activistas y de los simpatizantes. De tal manera que lo que comienza siendo un cierto descontento con la situación económica porque me afecta la crisis termina convirtiéndose casi casi en una crisis del contrato social que cuestiona los límites del estado de bienestar pero que termina afectando a los agentes políticos privilegiados que son los partidos políticos. Cuando digo partidos políticos no me refiero solo a los partidos políticos de ámbito estatal o de ámbito nacional. Me refiero que este mismo discurso lo encontramos en el País Vasco y lo encontramos sobre todo en Cataluña. Hay un descontento frente a las medidas que los políticos tanto en aquellos lugares donde hay otros partidos de otro carácter pues las medidas que han ido tomando. Es verdad que hay distinto énfasis, no es tan fuerte en el País Vasco como en el caso de Cataluña pero fijaos que aunque el descontento no es tan fuerte las últimas encuestas dicen que Podemos puede ganar en el País Vasco. Puede ser el primer partido en votos en las próximas elecciones en junio o en octubre que tenemos elecciones autonómicas. ¿Tiene más votos? Pero menos escaños. Bueno, pues es posible que todavía consiga más apoyo social. Paradójicamente es porque ha traído un cierto voto de lo que antes era la izquierda nacionalista radical o la izquierda abertale que ha perdido también 100.000 votos en las últimas elecciones. Bueno, tercer nivel. Hay una política de la crisis que paradójicamente entra en crisis que son los partidos políticos y de hecho la emergencia de nuevos partidos políticos significa que se produce una fragmentación pero porque el electorado realmente busca otras alternativas y las encuentra y vota por ellas. Y finalmente la cuarta capa que yo pondría en esta multicrisis o en este paso de una crisis a otra tiene que ver con realmente lo que a mí me interesa en este momento más que es la crisis de la política. Es decir, dentro de los discursos políticos no sólo se reclama otra forma de hacer política a las organizaciones políticas a los partidos políticos sino que hay que cambiar las reglas de la democracia. Primero porque no es representativa o no es equitativa a la hora de garantizar la igualdad de voto. Entonces una de las reclamaciones es que cada voto valga lo mismo y hoy sabemos que no es lo mismo un voto en la provincia de Soria por las circunstancias electorales en España que un voto en Barcelona o que un voto en Madrid o que un voto en otro lugar de España. Es decir, esta crisis de la política lleva o llevó en su momento al 15M a hacer una serie de propuestas de reformas de abrir las listas electorales de poder escoger más tener más libertad de acción de cambiar ciertas reglas del juego modificarlas de hacer una nueva transición es decir de volver a situar un espacio intermedio de comunicación una estructura de comunicación entre el espacio de los ciudadanos y el espacio de la toma de las decisiones políticas llámese parlamento llámese senado o llámese órganos de gobierno de un determinado país ¿no? De tal manera que lo que en un principio comienza siendo por un descontento generalizado informe no muy bien direccionado hacia un objetivo concreto a partir de un proceso de elaboración y de discusión termina convirtiéndose sucesivamente en lo que podríamos llamar en una crisis de la política y yo cuando ayer hablaba de la necesidad de una transición no es que me lo haya inventado es que está dentro del discurso de Podemos pero también estaba dentro del discurso del 15M se reclamaba otra forma una transición a otro modelo que quizás no tendría que ser necesariamente completamente distinto pero que sí tendría que tener algunas características diferenciales respecto de la anterior que era el heredado de la transición de 1975 77 78 bien estas serían como las cuatro capas a la hora de explicar en fin como no hay una única crisis yo creo que por eso decir que el 15M es un movimiento anti austeridad es inexacto por insuficiente no porque sea inadecuado pero sí es insuficiente a la hora de dar cuenta de otros elementos que ya estaban presentes y que están en el discurso del 15M en el discurso de los activistas y que estaban allí yo no vengo ahora a lo que dice Podemos que Podemos se reclama heredero del 15M y seguramente con cierta razón porque muchos de los activistas del 15M forman parte de los círculos y de los activistas de Podemos es decir que hay unos bases comunicantes que habría que explorar habría que ver exactamente hasta qué punto es así y hasta qué punto hay gente que está descontenta con la estructura que Podemos ha ido adoptando como ayer comentaba Alfonso esas tensiones que ha habido esas crisis sistemáticas que ha habido por cómo se organiza algo que comienza siendo asambleario horizontal y democrático en una estructura que tiene que ser necesariamente jerárquica porque hay que tomar decisiones hay que negociar medidas concretas bueno esto es un poco lo que yo quería decir no sé si he tenido mucho éxito o no si no he tenido éxito estoy dispuesto a reformularlo en la próxima conferencia añadiendo todo aquello que ayude a entender mejor este fenómeno que para mí insisto que no tiene otro parangón en otros lugares lo que no quiere decir que sea ni mejor ni peor sino simplemente que hay que explicarlo quizás más atendiendo a ciertas condiciones locales y contextuales que acudiendo a procesos de globalización que no quiere decir que no estén ahí y que no tengan su importancia pero que quizás no nos ayuden a ver muy bien cuáles son las características del 15 y eso es todo que no se no no no